Bueno, entonces sin más le pasamos el micro a Lucy del carro. Buenos días con todos y con todas. Me gustaría muy larga la lista para poder mencionar a tan grandes representantes que hay en esta reunión. Gracias a la OPS por propiciar este tipo de eventos y al grupo impulsor. Yo creo que es un momento muy oportuno para tratar el tema, ya que tenemos muy a puertas los cumplimientos del objetivo de desarrollo milenio. Nosotros como ministerio hemos estado revisando qué ha estado pasando con la salud materna, qué ha estado pasando con la mortalidad materna. Que si bien estamos avanzando, no es en la medida que deseamos. Entonces comenzamos con una frase, en países como el nuestro, el ser madre en el presente siglo sigue siendo un riesgo. Estamos muriendo por dar vida. Esta es nuestra evolución que tenemos con respecto a la mortalidad materna. Hemos disminuido en este momento, según las últimas cifras de la INDE 2010, estamos en 93 por 100.000 nacidos vivos, pero aún nos falta mucho por recorrer para llegar a este 66 por 100.000 nacidos vivos. Esto es lo que está pasando en las regiones, hay altibajos, hay regiones que por diferentes contingencias incrementan la mortalidad en algunos años, como ha pasado en este momento, por ejemplo, con Cusco, Ayacucho, Loreto y otras regiones. Las causas genéricas siguen siendo las mismas, sigue siendo hemorragia la primera causa. Hemorragia que generalmente está muy ligado al parto domiciliario, por eso es que nuestro mensaje es parto institucional, atendido con todas las competencias, en establecimientos con capacidad resolutiva. Queremos un equipo multidisciplinario completo para brindar la atención debida tanto a la madre como al niño. Le sigue la hipertensión, el aborto, la infección y otras. Este es algo muy preocupante y que inclusive vamos a entrar a un estudio internacional. Las adolescentes se están suicidando por un embarazo. Tenemos un 39% de adolescentes que se están suicidando por el embarazo. Y esto es muy preocupante. Igualmente tenemos atención prenatal, un 72% que en algún momento llegaron al establecimiento de salud, pero se están muriendo. Ahí está jugando mucho la capacidad resolutiva de los establecimientos. ¿Dónde ocurre? Estamos viendo que si sumamos hospital, centros y puestos de salud, es más del 60% que se mueren en nuestros establecimientos. Algunas llegaron muy tarde y otras llegaron, pero no encontraron la atención que debían. La pobreza es algo muy importante en mortalidad materna y vemos ahí que las mujeres de extrema pobreza y las más pobres son las que más mueren. Y esto es algo muy preocupante. La gestante no toma la decisión con respecto a su vida. Lo toma la familia, el esposo, todos. Pero ella solo en un 11% puede decidir si acudir o no al establecimiento. Si vimos las causas de este lógico, porque nosotros como ministerio no podemos decir ah, yo solo quiero ver muerte materna, voy a resolver la hemorragia o voy a resolver la hipertensión. Tenemos que ver qué hay abajo. Y dentro de eso están los factores culturales, las barreras culturales, el desconocimiento de los derechos, la inequidad de género, la discriminación, que si con la mujer es ágida, con el niño es aún peor. Las barreras geográficas, el limitado acceso a la educación, el anafabetismo, la pobreza, la nutrición, que debe ser adecuada desde la niñez, desde que la niña nace, las barreras de acceso a los servicios de planificación familiar. Por eso es que vemos cómo estamos con respecto a la fecundidad. Si bien nos mantenemos, no hemos logrado gran disminución. Y todavía hay la brecha entre la zona urbana y rural. ¿Y por qué nos preocupa la fecundidad? Porque a mayor embarazo, mayor muerte. Las regiones que tienen una mayor tasa de fecundidad, tienen mayor muerte en mateado. Demanda insatisfecha, igualmente hemos disminuido, estamos en 6.9, pero sigue habiendo una barrera del 3.1 entre la zona rural y urbana. Esto es muy serio, y acá tenemos que sumarnos todos. El embarazo adolescente no está disminuyendo. Y es más aún en donde hay mayor pobreza, en zonas rurales y en la selva. Tenemos que afrontar esto, y esto no solo es sector salud, es de todos. Desde la familia, todos tenemos que abordar este sistema. Y por esto es que el ministerio, como otros ministerios, ONG, colegios profesionales, estamos elaborando el plan multisectorial para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes. Inclusive en el país lo vamos a cambiar a solo embarazo en adolescente. La atención prenatal, si bien tenemos un 94.7, vemos que aún no es la adecuada. ¿Por qué? Si se han acercado al establecimiento, ¿por qué no concluido con un parto institucional? ¿O por qué no han llegado cuando hubo complicaciones? Y vemos que en el Perú las gestantes que acuden a la atención prenatal y además tienen su parto en establecimientos con capacidad resolutiva, tienen un riesgo de 4.54 veces menor de morir que aquellas que no controlan y no tienen un parto domiciliario. En partos institucionales hemos incrementado, estamos en 84.4, y algo muy resaltante es que hemos incrementado a 63.7 en zona rural. Y esto tiene mucha importancia porque a mayor parte institucional es menor la mortalidad materna. ¿Qué intervenciones se están haciendo en el mundo? Prevención del embarazo no planificado, atención calificada del parto en establecimientos con capacidad resolutiva, y atención de las complicaciones obstétricas, hemorragia, hipertensión, séptica y abortos. Para esto necesitamos capacidad resolutiva. Y el marco nacional e internacional en que estamos es, primeramente tenemos de referencia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el cual hay diferentes objetivos y el que nos atañe a nosotros es mejorar la salud materna y también tenemos que trabajar con lo perinatal. O sea, el embarazo, el pasto y el cuerperio hace que de alguna manera luego se pueda obtener un recién nacido en buenas condiciones. Tenemos un plan nacional concertado, tenemos el aseguramiento universal, tenemos el plan estratégico nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal 2009-2015. En el plan nacional concertado tenemos un objetivo, que es reducir la mortalidad materna, en el cual está reducir el embarazo adolescente, reducir complicaciones del parque y por fello, incrementar el parque institucional en zonas rurales y ampliar el acceso a la planificación familiar. En el plan estratégico, reducir la mortalidad materna y perinatal en el Perú como expresión de una maternidad saludable, segura y voluntaria con la participación multisectorial y el compromiso de la sociedad. Esto es lo que les venía diciendo en mi inicio, la capacidad resolutiva. Nosotros tenemos establecimientos, más de 7.000 establecimientos, algunos cumplen funciones primarias como los 1.1, 1.2, los que cumplen funciones básicas como los 1.4 y opcionalmente algunos establecimientos 1.3, los funciones esenciales que son los hospitales y los intensivos son los institutos. Entonces, hay que velar por qué tengan los recursos humanos necesarios con competencias y con actitudes. Que tengan una normatividad a la cual haya adherencia, que haya infraestructura, equipamiento, medicamentos y métodos antipositivos según lo que requerido en cada lugar. Ya está gran parte de la normatividad y se ha iniciado la actualización de muchos de estos documentos. Tenemos la adecuación cultural en salud, que inclusive es modelo para muchos países. Tenemos ya la adecuación de los servicios, tenemos la adecuación de las salas de parto, tenemos las casas de espera, en este momento 475 casas de espera a nivel nacional, tenemos el plan de parto, que es más que nada para las zonas rurales, tenemos documentos con adecuación cultural y material de IEC también con la adecuación cultural respectiva. El parto vertical, que ya se está practicando en muchas regiones, inclusive en la zona urbana, también ya está siendo solicitado, se está capacitando al personal de los lugares. También tenemos un modelo para trabajar todas las pasantías y sedes de pasantía en varios lugares. Inclusive tenemos que muchos de estos establecimientos con los que están haciendo han ganado hasta premios internacionales y son reconocidos en el mundo, como por ejemplo tenemos acá la experiencia de Churcán, el cual tenemos acá el doctor Carbone, que es con el que le hemos trabajado y creo que desde enero vuelve a Churcán para seguir fortaleciendo este trabajo y en otros lugares. Y acá es importante la experiencia de Churcán, no solo el parto vertical, no solo el trabajo como establecimiento de salud. Ahí está conectado con la municipalidad, está con los agentes comunitarios, está con los colegios, porque allí también se ha bajado el embarazo en adolescente. Y algo muy importante, políticas sin presupuesto son simples enunciados. Nuestras políticas tienen financiamiento. Anteriormente tuvimos el seguro materno infantil, el cual se expandió a todas las regiones, luego el seguro integral de salud, el cual permanece, luego hubo un decreto supremo en el cual se aprueba un listado priorizado de intervenciones, se crea el presupuesto por resultado, que en este presupuesto por resultado es toda la atención de la madre y de neonato, y asimismo se han incluido definiciones operacionales para trabajar todo lo de la prevención del embarazo en adolescente. Y luego está también el aseguramiento universal que se ha iniciado en algunas zonas filólogas y esperamos que se extienda a nivel nacional. Nosotros, solo como salud, no es suficiente. Tenemos que estar unidos con todos. Por eso ya desde el 2007 se creó una alianza para la maternidad segura y saludable en el Congreso, con participación de todas las instituciones que abordan el tema. Y ahora tenemos también el Grupo Interagencial y el Comité Interagencial por una Maternidad Saludable y Segura, y el Comité Consultivo de la Estrategia, que trabajan todos estos temas y apoyan en la implementación de las políticas. Y quedarnos con la mortalidad materna, nuestra estadística, no es un número, no son tasas ni coeficientes. Son mujeres que tienen nombre, mujeres que tienen cara, que continúan viviendo en nuestra memoria y obsesionan nuestros sueños. Porque cada una, en cada caso, en retrospectiva, es un evento que pudo ser pervenido, que nunca debió haber ocurrido. Para el Ministerio de Salud es muy importante la salud de las personas y, en especial, el binomio Madre-Niño. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, cumplido el tiempo exacto.